Gracias. Ahora va a ser un regalo. Si, quien no lo sabe, ahora va a ser un regalo de precios en mi canal. Yo ya lo escribí en Google, escribí en el regalo de precios en el regalo de precios en el regalo de precios en el regalo de precios. Por eso, así no se puede hacer hacer ahora. Y... así... Entonces... En el regalo de precios en el regalo de precios en el regalo de precios en el regalo. Entonces, lo voy a poner a set. Entonces, la regalo de precios en el regalo. ¿Vale a Facebook, Instagram y en YouTube? скрыть были свои правила Facebook вставляем у кого-то не вставило нормально а мало будет Татьяна добра Tateana Dale Zyutuba Spesok en el claret le naszej a la 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 lo que hicimos bien, lo que es lo que hicimos bien, es decir, la reclamación es lo que hicimos, y así, todo esto ya sé, todos estos errores ya sé, otro vez no se vuelven a repetir, y esto ya lo hicimos en Instagram, Entonces, el listo se quedó así, no muy grande. Quiero decir, todos los que están aquí, y por el posto colocaron los puntos que ellos tienen un lugar y así y así todo es bueno pero hay un lugar que necesitaba para tomar para tomar un lugar y, por lo que mucho que los que hicieron muchos puntos de pluses, pero no pueden tomar todas las condiciones. Entonces, ¿qué hice? Aquí, 37 comentarios y 41 contenido. Yo, por ejemplo, por lo que hicieron los que hicieron los que hicieron los que hicieron en Facebook. entonces, este es el de 1, ahora yo simplemente copiar el nombre de el principio de este posto en el piso aquí, y me muestra quien hizo repost quien no hizo repost Así se puede ver quién le puso, quién le puso, quién le puso. En el puso se vienen informaciones, quién le puso, quién le puso. También se puede ver en las notificaciones de canal también. Y en el puso, ahora se encuentra, aquí el internet es un poco mal. Aquí hay los puso, aquí se ve. Y aquí se muestra el listo de los puso. En general, aquí se muestra el listo. Entonces, el listo de los puso. Aquí se muestra el listo de los puso. Y ahora vemos, quién le puso. Hablo de pronto. Yo, mi esposa, mis padres, mis padres. Los puso en este puso no. Ellos no pueden tomar parte en este puso. Entonces, en este puso de puso. Entonces, en este puso de puso de puso. Aquí se muestra el listo de puso. Aquí se muestra el listo de puso de puso. Ahora se muestra el listo de puso. Ahora se muestra el listo de puso. Y ahora se muestra el listo de puso. Es muy rostro. Aquí se muestra la prensa. Y ahora veremos, quién le puso de puso el listo de puso. en general, este es el mismo el listo pues pavozco a 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 es la a la y a y y y y es hoy se mismo bueno, es el lugar donde hay powerbank en 10 000 otro lugar donde hay son los dispositivos de este tipo y el lugar donde hay esta la blusa la garganta todo todo es honesto sin ningún y a y si se 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 en el canal, en el próximo va a mucho más interesante y en el caso y en el caso a más fácil se debe suscribirse mi instagram aquí es mi ссылita instagram stepanovígar también en el canal Panorama podemos encontrar podemos encontrar la página mucha gente no sabe de ella pero en general en Instagram la página подписывайтесь se va a seguir y hay mucho interesantes hay también un vlog en Facebook lo que se llamaba VLOG Stepanovígar es una página de canal donde se muestran fotografías las transacciones y demás es una página de mi es una página de VLOG Stepanovígar a simplemente Stepanovígar este es este es toda la página de VLOG todo a ver no esto es es que ¿